Muy buenas tardes con todos los presentes. Agradecer el día de hoy a capacitaciones en salud por la oportunidad brindada a mi persona, al quien les habla es el licenciado Jonathan Arnolfo Pacheco Contreras, licenciado en enfermería, licenciado especialista en inmunización y cadena de frío, especialista en emergencias y desastres, auditor, ponente nacional en distintas instituciones. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la norma técnica de inmunización. Todos ya sabemos que hay una nueva norma que ha salido el año pasado, ¿no? Ha salido el año pasado, ha sido publicada por el Ministerio de Salud el 7 de noviembre de los mil veintidós, dentro de las cuales en la resolución y en el diario El Comercio, Correo, en ellos bien claro nos indican que debemos de aplicar esta nueva norma desde el primero de enero de este año. Seguramente algunos de los profesionales aún desconocen de la actualización de la norma, ¿no? Este es el momento adecuado para que ustedes se puedan actualizar sobre la nueva normativa de inmunización que ha puesto en vigencia el Ministerio de Salud, ¿no? La norma técnica es la 196, es la última norma, la actualizada, ¿no? Teníamos, sí, bien claro, sabemos que teníamos una norma anterior, que era la 141. Esa norma teníamos aplicada desde el 2017 hasta el año pasado, pero esta norma ya fue cambiando, ha cambiado, dentro de las cuales en la 141 teníamos 17 vacunas, vacunas. Ahora con esta nueva norma 196, tenemos lo que es 18 vacunas incorporadas en la norma técnica, ¿no? Muy aparte, en las cuales no está incorporada en la norma técnica, es la vacuna del COVID, la vacuna de la vigüela. Esas no, esas vacunas no están incorporadas dentro de nuestra normativa actualizada, ¿no? Como sabemos todos, y para que también lo tengan en mente, todas las normas que salen por distintas instituciones o distintos ministerios, que no necesariamente tiene que ser del Ministerio de Salud, puede ser el Ministerio de Trabajo, Energía de Minas, todos los ministerios que tenemos acá en Perú, emiten normativas, ¿no? En las cuales, dentro de esas normativas, nos dan un plazo para poner en vigencia, muy aparte de la capacitación que debemos de recibir sobre la actualización de las normativas, ¿no? Muy aparte de todo eso, todas las normas tienen siempre una finalidad, que la finalidad en este caso, nosotros, lo que es inmunización, es principalmente proteger a toda la población, pero vamos a protegerlos a todos ellos con la administración de vacunas, inmunizando a la población, a los ciudadanos, y así vamos a poder disminuir lo que es la morro y mortalidad, que van a ser causadas por distintos tipos de enfermedades que van a ser inmunoprevenibles, ¿sí? Esa es principalmente lo que es la finalidad, ¿verdad? Tenemos lo que es gestión en la enfermería, en inmunización. Nosotros como profesionales de la salud, sean técnicos, sean licenciados, sean médicos, en todo momento realizamos lo que es gestión. Muchos dirán, pero licenciados, para hacer gestión hay que ser administradores, no, hay que ser un doctor, médico, no. Nosotros no necesitamos hacer ese tipo de estudios para poder hacer gestión. Hacemos gestión desde el momento que nosotros tenemos la historia clínica en nuestra mano. Desde ese momento estamos haciendo gestión. Vamos a recoger medicamentos, hacemos el registro de todas nuestras funciones en la hoja de historia clínica, en las notas de enfermería, ¿no? Reportamos turnos, todo eso es una gestión. No es necesariamente manejar un presupuesto, ¿no? Eso ya es una gestión administrativa. Y nosotros realizamos en todo momento lo que es la gestión. En la norma técnica como base nos dice que en la que es en gestión de enfermería, tenemos ahí cuatro puntos principales que tratar. Tenemos la base científica, que cuando hablamos de base científica hablamos del principio científico. El por qué se establece o por qué se da esta normativa. Y en el marco legal es que esta normativa tiene que estar publicada y basada y elaborada en base a reglamentos, ¿no? Leyes. Leyes que no vayan en contra de, en este caso, de la salud pública. Porque todas las vacunas vamos a administrar al público. Y no queremos que esas vacunas ocasionen daño. ¿Ah? Lo que es la parte práctica. En la parte práctica ahí tenemos lo que son las habilidades, la capacitación continua. En lo que es habilidades, nosotros como profesionales, cómo llegamos al paciente, al usuario, para que él acepte y colabore con nosotros para poderle administrar una vacuna. Si nosotros no tenemos las habilidades, no aplicamos estrategias, el usuario nunca va a desear que le coloquemos una vacuna. Mucho menos la va a aceptar, va a estar en contra, ¿no? Así que por ello tenemos que nosotros aplicar todo lo que son habilidades. Y lo que es capacitación continua, como les estaba diciendo, cuando salió la norma el 7 de noviembre, el Ministerio de Salud dio un plazo a todos los que son las microredes, redes, direcciones regionales de salud, a todos ellos dio un plazo determinado. Sabemos en bien que no todos los, no todas las direcciones regionales de salud, las microredes, redes, e incluso los centros de salud no han estado en capacitaciones que realizan ellos, o que también ellos no realizan la actualización al profesional, ¿no? Por eso que muchos de nosotros tal vez desconozcamos, pero lo que todas esas entidades tienen la obligación de capacitar, actualizar a todo personal, en todas las normativas que compete a lo que es la salud pública. ¿Ya? En la parte humana, nosotros tenemos que trabajar en coordinación. ¿Con quién? Con nuestro equipo de profesionales. Hay personas, licenciados, que trabajan solo en un puesto de salud. En un puesto de salud puede haber un licenciado o un técnico, puede haber los dos, como solo puede haber un técnico o solamente un licenciado, ¿no? Como en otros centros de salud, hay un equipo completo, dependiendo el tipo de categoría que son o el nivel de salud, vamos a encontrar distintos tipos de profesionales. ¿Lo que es calidad de atención? En la calidad de atención vamos a ver lo que es cómo atendemos nosotros al usuario, cuál es el tipo de trato que damos, ¿no? Pero eso va a trabajar lo que es el trabajo de equipo y la calidad de atención, trabajan conjuntamente en la mano. Si yo quiero dar una buena atención a mi paciente, a mi usuario, yo tengo que tratarlo de la mejor manera, desde el momento que ingrese hasta el momento que termina su atención o hasta que sale el centro de salud hospital, ¿no? Por favor, a todos los participantes, recomendarles mantener desactivados todos sus micrófonos para evitar lo que son interrupciones de la ponencia. En lo que es la parte financiera, nosotros necesitamos un lugar donde realizar el procedimiento. tenemos bien claro lo que son las campañas de vacunación, campañas de vacunación que podemos realizarle intramural y extramural. Intramural hablamos dentro de los establecimientos de salud y extramural fuera del establecimiento. pero no todo lo que son campañas extramurales están permitidas en vacunación. Tenemos la campaña de las Américas que sí está permitida, tenemos la campaña COVID, que sí ya está autorizada. Por ejemplo, lo que es campaña de vacunación para BPH, no hay una campaña de vacunación BPH. He visto en distintos establecimientos, lugares que he viajado a realizar auditorías que están realizando una campaña de vacunación BPH, es a lo que me refiero, cuando no la hay. No hay una campaña de BPH. No hay. No hay campaña de vacunación BPH. Y esa campaña de vacunación que supuestamente lo llaman vacunación que aplican en el centro educativo está muy mal. No se aplica en el centro educativo, en la normativa no nos dice que debemos administrar la vacuna en el centro educativo. La vacuna debemos administrar solo en lo que es el establecimiento de salud. Y solo debe estar, ser administrado por el profesional de la salud. Puede ser el licenciado, el técnico, pero el ministerio de salud indica que solo debe ser administrado por licenciado de enfermería, ¿no? Por profesional técnico. Pero hoy en día el profesional técnico sabemos que hace también el papel del licenciado en los lugares más alejados, ¿no? Que muy bien la labor que ellos cumplen día a día. En lo que es equipamiento, nosotros para poder brindar una buena atención de calidad al usuario, tenemos que contar con equipos disponibles, equipos adecuados, ¿no? El material necesario para poder administrar una vacuna, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que voy a necesitar en una vacunación? Necesito mis termos KST, necesito lo que es mi termo portador, termo KST, lo que es el termómetro de alcohol, la data lawyer, la vacuna, las jeringas, las agujas, la riñonera, el alcohol, todo eso yo necesito. Si no tengo de esos insumos, no podré realizar una buena atención al paciente, ¿no? Porque no cuento con equipamiento adecuado. Y en lo que es contrataciones, nosotros para poder administrar o que se le administre a un paciente las vacunas, se necesita contratar de profesionales de la salud para que ellos realicen esa función de administrar la vacuna. Este es un CARDEX, es un CARDEX, en las cuales ustedes en sus establecimientos de salud cuando entregan sus informes les dan similar a sí, pero ustedes lo conocen como TICI, donde nos dan el área de farmacia, este formato, donde ahí nos salen los movimientos que hacemos de todo lo que son medicamentos, cuántos ingresan, cuántos salen, todo es lo que reportamos, ¿no? Y reportamos mensual esto. Lo que es el componente financiero. Hay muchos profesionales confunden lo que es programa de inmunización. No hay un programa de inmunización. Tenemos ahí nuestros programas establecidos, 12, 13, 14 programas, todos ellos, pero de ninguno de ellos tenemos un programa de lo que es inmunización. Inmunización, programa de inmunización está dentro de un articulado, dentro del programa articulado nutricional, que viene a ser un subprograma de salud, dentro de las cuales sí hay presupuesto destinado para todo lo que son las atenciones, vacunas, atención al adulto, programa TBC, VIH, SIDA, para todos ellos hay un presupuesto destinado, ¿ya? No se olviden. Componentes de conocimiento, los indicadores, son los indicadores que a nosotros nos miden cada vez. A través de estos indicadores nosotros vamos a poder ver o monitorear cómo estamos yendo lo que es en vacunación, por ejemplo, ¿no? Nosotros cuando llega el fin de año o cada año, ustedes solicitan sus indicadores porque ustedes les han dado una meta y solo sus indicadores pueden ser medibles en datos cuantitativos, cualitativos, ¿no? Por eso vamos a poder monitorearlo todas las actividades que nosotros realizamos a través de los indicadores, o sea, en porcentajes. Acá les he puesto unas preguntitas para que ustedes puedan responder y ustedes puedan decirme, ahí se preguntarán, ¿de dónde provienen las vacunas o quién creó las vacunas? Ahí tenemos tres preguntitas para que ustedes se puedan responder, hacer la pregunta, donde nos dice, ¿quién es el padre o creador de la primera vacuna universitaria? ¿Cuál es la vacuna o la primera vacuna creada a nivel mundial? ¿Y de dónde proviene la palabra vacuna? Esas tres preguntitas para que ustedes puedan responder y se pregunten, inicia, y analicen, ¿no? Porque a diario nosotros administramos vacunas y desconocemos muchas cosas de nosotros que desconocemos sobre lo que estamos haciendo. Les voy a dar el tiempo de dos minutitos, tres minutos como máximo para que puedan responder estas tres preguntitas, ¿sí? Los voluntarios que desean pueden hacer su comentario a través del chat, responderlo y al finalizar esto, tiempo de tres minutos vamos a dar la respuesta correcta. ¿Algún voluntario que desee comentar sus respuestas a través del chat? Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¿Algún voluntario puede responder estas preguntitas? Bueno, parece que no hay ninguno. Bueno, vamos a dar respuesta entonces a estas tres preguntitas. ¿Qué tal las respuestas? Bien, ven. Nos dice, ¿Quién es el padre o creador de la primera vacuna a nivel mundial? Es Eduard Jenner. Él es el primer creador de la vacuna. Él es el padre de la vacuna. ¿Y qué vacuna creó este señor? Creó la vacuna contra la viruela. ¿Y de dónde proviene esa palabrita viruela? Esa palabra vacuna proviene de la vaca, del latín vaca. Vaca, B, chiquita, A, doble, C, de casa y A, vaca. Que nosotros lo conocemos como vaquita, una vaca, pero el nombre correcto es un vacuno, una vacuna. Vacuna, sexo más femenino, vacuno, sexo masculino. De ellos proviene lo que es la palabra vaca. Sí, ahora sí, ya conocen esas tres palabritas. ¿Qué nos dice Eduard Jenner? Eduard Jenner nos dice que espero que algún día la práctica de contagiar la viruela, vacuna, a los seres humanos, se extienda por el mundo. Cuando llegue ese día ya no habrá más viruela. Nos trata de explicar lo que es la vacuna, de la vacuna mismo. ¿Por qué les digo? Eduard Jenner descubrió que había viruela humana, maligna, ¿no? Y había la viruela vacuna. ¿Y quiénes se podían curar o cómo se podían curar? Él detectó que las personas que ordeñaban leche de las vacas y que esas vacas tenían esa viruela, esas personas ya no presentaban sintomatología. Ya no hacían sintomatología. Prácticamente se sanaba. ¿Por qué? Porque en la viruela vacuna, en la misma vaca, estaba el anticuerpo. Y lo que hizo este señor Eduard Jenner, les administró su mismo fluido modificado, eso sí, modificado, a todos los seres humanos. Por eso era una viruela vacuna, viruela de la vaca. Que esa viruela de la vaca era la cura, el anticuerpo, ¿no? Para todo lo que es viruela humana. Tenemos el origen de las vacunas. Como ya sabemos, Eduard Jenner es el creador de las vacunas a nivel mundial. Es un médico británico, quien detectó que las personas que ordeñaban vacas y contraían la viruela bovina, estaban protegidas, ¿no? Especialmente no se enfermaban. ¿Por qué se llama la vacuna? La vacuna se llama, proviene de la palabra latina, vaca, que es en homenaje al señor Eduard Jenner, creador de la vacuna viruela, ¿no? Este es el pequeño resumen de lo que yo les he estado tratando de explicar. Ahora sí vamos a hablar sobre lo que son las vacunas. Primero tenemos que saber qué es una vacuna. Las vacunas vienen a ser todo tipo de preparado. Estos preparados son destinados principalmente para generar lo que son un anticuerpo, inmunidad, contra distintos tipos de enfermedades, ¿no? O sea, van a estimular esta inmunidad, este virus que le vamos a administrar, pero son virus muertos o microorganismos muertos o atenuados que le vamos a administrar al ser humano. Y esos van a producir lo que es un anticuerpo. Y ese anticuerpo va a cumplir su función. Y su función principal es producir anticuerpos. Proteger a la persona al ser humano. Esa es su función de este anticuerpo, ¿no? Que no se produzca más la complicación. Las vacunas no van a curar lo que es la enfermedad. Lo único que van a hacer es disminuir la complicación de la enfermedad. Eso es lo que van a hacer estas vacunas, ¿no? Ahí vemos lo que es. Tenemos ahí una vacunita con una familia. Cuando esa familia se administra, tenemos una familia protegida. La clasificación de las vacunas. Tenemos dos clasificaciones, dentro de las cuales solo el Ministerio de Salud, Centro de Salud, Hospitales, Direcciones Regionales de Salud, Puestos de Salud, han estado aplicando lo que es la vacunación sistémica. ¿Qué significa? Que han seguido el esquema de vacunación establecidos por el Ministerio de Salud. Es el esquema de vacunación que ustedes manejan en su puesto de salud. Las vacunas que administran de acuerdo al grupo etario, ¿no? A su edad. Y lo que son vacunación no sistémica, estas son vacunas que están fuera del esquema de vacunación. Fuera. O sea, que significa que vacunas que son para el sector ocupacional. Pero las vacunas que, por ejemplo, puede ser una de ellas, la difteria y tétano o la tétano separada, serrita, que esas vacunas cumplen la misma función de protección. No tienen lo que es la misma fecha de vacunación o la programación. En el caso de ustedes, la difteria y tétano se administran en el auto, la primera al contacto, la segunda a los dos meses, la tercera a los seis meses de la primera. Pero en cambio, las privadas, las clínicas privadas son las que administran vacunación no sistémica. Que vacunas que están fuera del esquema de vacunación. ¿Por qué fuera del esquema? Porque estas personas tienen un mayor grado de exposición. ¿Sí? A eso. ¿Por qué es importante vacunarnos? Porque solo con la vacunación vamos a poder reducir todo lo que son las complicaciones. Vamos a poder controlar distintos tipos de enfermedades, controlar la expansión de la enfermedad, ¿no? Y disminuir lo que es la sintomatología. Lo que es, por ejemplo, los efectos adversos. Toditas las vacunas, todititas, producen reacciones adversas. No hay vacunas que no produzcan reacción adversa. Pero, licenciado, a mí me pusieron esta vacuna y no me produjo nada. Usted está diciendo que producen todas las reacciones adversas, todas las vacunas. Pero acá hay un pero. Nos olvidamos del pero siempre. Recordemos que ese pero es esto. Que se puede presentar como también no se puede presentar. Por eso, cuando vamos a tocar lo que son las vacunas, ustedes van a ver que ahí me va a decir un posible efecto. Posible post vacunación, ¿no? Por eso les estoy diciendo que la sintomatología, las reacciones de la vacuna que le vamos a administrar al pacientito puede presentarse como también no. Si no se presenta esa reacción, va a ser uno. ¿Por qué? Porque recuerden que el organismo de cada persona reacciona de diferente manera. No todos los organismos van a presentar el mismo efecto que deseamos esperar. En este caso, por ejemplo, tenemos dos señores. Un señor X y el señor Y. Al señor X y al señor Y, yo les puse la misma vacuna, lo que es difteria y tétanos. Primera dosis para ambos, la única diferencia que lo le he colocado al mismo día, pero la diferencia es que tiempo diferente, o sea, hora diferente, ¿no? En la persona X le ha administrado difteria y tétanos y no presentó ningún tipo de reacción. Y la persona Y sí presentó dolor local en la zona de aplicación. ¿Es una reacción de la vacuna? Sí, está relacionada la vacuna. ¿Es un efecto? ¿Es un ESABI? Sí, vamos a considerar un ESABI post vacunación después de las 24 horas, no antes. Carnet de vacunación. Carnet de vacunación que debemos de dar a todos los pacientes. Te badera gratuita. De manera gratuita, ¿por qué? Porque nosotros los establecimientos de salud no les cobramos por la administración de la vacuna, no le cobramos por el carnet. En cambio, los privados sí cobran por la administración de vacuna, cobran por el carnet de vacunación. Ya, pero acá quiero dejarles algo bien claro. Ustedes, si tienen la oportunidad de ver a un paciente que trae un carnet de una clínica privada y no de un centro de salud o puesto de salud, Ustedes no registren esa vacuna en el carnet de vacunación, no lo registren. ¿Por qué? Porque ustedes no trabajan en el sector privado. Ustedes nada tienen que ver con el sector privado. Ustedes lo que tienen que hacer es registrar en su carnet de ustedes, porque ustedes le van a tener que dar un nuevo carnet a esa persona y solo van a registrar las vacunas que ustedes lo han administrado. Esto es un carnet en la clínica, por ejemplo, ahí está. Lo que yo les decía, tenemos nuestra norma técnica de inmunización, dentro de las cuales en nuestra norma técnica, la 196, solo están 18 vacunas, pero tenemos dos adicionales que con ellas serían 20 vacunas. ¿Qué vacunas harían? La del COVID y la vacuna de la virgüel. Esas dos más harían un total de 20 vacunas. Este es el esquema de vacunación para lo que son niños menores de 5 años. Vamos a tocar, ahí está. Miren, ahí tenemos el esquema de vacunación para el niño menor de un año. Tenemos la vacuna de la BCG. Esta vacuna de BCG la aplicamos al recién nacido. Lo ideal y adecuado sería solo colocarle dentro de las 24 horas, pero no podemos hacer, ignorar, no podemos dejar de administrar la vacuna al niño menor de un año o al recién nacido. No lo vamos a dejar, así que le vamos a dar un plazo máximo hasta los 5 años, según la norma técnica de inmunización. Pero ¿por qué licenciados? Está priorizado administrar dentro de las 24 horas. Sí, primero hay que analizar. Tenemos casos, factores por los cuales no se le ha administrado. Uno, puede ser que el niño nazca de una madre con TBC. TBC2, de madre con VIH y SIDA, o sea, un paciente especial. ¿No? Tres, que no tengamos la vacuna disponible. ¿No? Porque no administramos vacunas monodosis, DSG viene multidosis, así que no queremos que vea un factor pérdida. ¿No? Vamos a tener el plazo de 5 años, hasta los 5 años para poderle administrar. Si ustedes se dan cuenta, si ustedes dan cuenta ahí, donde dice dosis y vía de administración, ahí he puesto dos dosis, dos presentaciones. He puesto lo que es una dosis de 0.05 y una dosis de 0.1 ml por vía intraer. ¿A qué se debe estas dos dosis? Les pregunto a todos ustedes. A ver, algún voluntario. ¿A qué se debe? ¿Por qué nos dan esas dos dosis de BSG? Pueden responder también a través del chat y con gusto voy a responder. Alguien por ahí que desea participar puede escribir su comentario a través del chat. Bueno, esto se da a dos presentaciones porque vamos a darlo principalmente por el laboratorio productor. ¿Por qué el laboratorio productor nos da eso? La norma técnica nos dice eso. Bien claro, nosotros tenemos que tener que en laboratorios productores de vacunas hay muchos, de las cuales en caso de la BSG tenemos dos tipos de laboratorio. Ejemplo, tenemos el laboratorio X y el laboratorio Y. El laboratorio X me puede decir que puedo administrar 0.05 ml a niños menores de 1.500, ¿no? Y no a mayores de 1.500. Y en cambio, el laboratorio Y me puede decir que puedo administrar 0.1 ml a niños mayores y menores de 1.500 kilogramos, ¿no? Eso va a depender de la administración muy importante del laboratorio. Y ustedes tienen que saber qué tipo de laboratorio es para poderle administrarla. ¿Ya? La hepatitis B la administramos al recién nacido dentro de las 24 horas la dosis de 0.5 ml es por vida intramuscular. La fentavalente son tres dosis, no ha cambiado. La administramos a los 2, 4 y 6 meses. Aquí sí hay un pequeño detalle y en la vacuna el antipolio inyectable, la IPV, ¿no? Esa vacuna que vemos ahí, esa vacuna sí ha habido una modificatoria. En la norma 141 administramos dos dosis nada más. Ahora con esta nueva norma vamos a administrar tres dosis de inyectable. Porque a partir de los 6 meses en la 141 era oral, ¿verdad? Ahora ya a los 18 meses la administramos por vía oral. Así que a los 2, 4 y 6 meses va a recibir IPV, la vacuna polio inyectable, ¿no? Y ahí también nos dice, ahí les he puesto a partir de este año son tres dosis, por eso le he colocado ahí tres dosis y a partir del 2024 ya nos está anunciando que del 2024 ya se va a administrar cuatro dosis, ¿no? O sea, se le va a administrar lo que es a los 2, 4, 6 y 8 meses. La vacuna neumococo la administramos dos dosis. Le vamos a administrar dos dosis de neumococo a este niñito. A los 2 y 4 meses se rota virus una dosis a los dos veces una segunda dosis a los 4 meses. Lo que es en esta vacuna para todos, en esta vacuna hay un error que cometen los profesionales de la salud. ¿Por qué les di? El profesional de la salud lo que hace cuando tiene que darle rota virus le da a la madre para que la madre le dé al bebé, le dé su boquita. Pero estamos ahí cometiendo un gran error, error que nos puede costar la suspensión de nuestra profesión, sea técnico, sea licenciado, sea médico. La vacuna no debe de ser administrada por la madre, solo la vacuna tiene que ser administrada por el profesional de la salud. ¿Personal de limpieza puede administrar? No, no puede. por más que haya tenido estudios y esté trabajando de personal de limpieza, no puede administrar. Su vacuna influenza a los 6 y 7 meses la dosis de 0.25 por vientra muscular. ¿No? El niño mayor de un gallo, al niño mayor de un gallo le vamos a dar igualito sus vacunas. Le vamos a administrar antineumococo o sin neumococica o el neumococo. Le vamos a administrar al año la dosis de 0.5 ml su tercera dosis. Su primera dosis de varicela a los 15 meses, perdón, a los 12 meses al año. ¿Cuántos? 0.5 ml por vía subcutánea. La vacuna de sarampión, papera y rubiola le vamos a administrar a los 12 y 18 meses. La dosis de 0.5 ml por vía subcutánea. La vacuna fiebre amarilla a los 15 meses, 0.5 ml por vía subcutánea, vacuna antipolioral, una dosis, ahí sí viene antipolioral, recuerden, una sola dosis de dos gotitas, ¿no? Dos gotitas que le vamos a dar por vía oral. La vacuna de PT, primer refuerzo a los 18 meses, la dosis de 0.5 ml por vía intramuscular. Tenemos una vacuna nueva que ha ingresado, que se va a administrar ahora, es la vacuna de la hepatitis A. Tenemos todavía vacuna de hepatitis B, ¿no? ¿Por qué se ha administrado? ¿Por qué se ha incorporado? Por los incrementos de caso que tenemos a nivel mundial de la hepatitis B. sobre la hepatitis A. ¿Y cuánto va a ser su dosis? Esta solo la vamos a colocar una sola dosis a los 15 meses, la dosis de 0.5 ml es por vía intramuscular, pero en la que es sus reacciones, ahí se ve bien claro, nos dice posibles efectos post vacunación. ¿Cuáles son las posibles reacciones que puede presentar la paciente o el paciente para administrarlo, ¿no? Tenemos el esquema de vacunación para el niño de 2, 3 y 4 años. Este esquema de vacunación para ellos tenemos que hacerlo, tiene que ser lo siguiente. anteriormente con la norma 141 nos permitían administrar solo 0.25 y con la actual nos permite cambiar la norma, seguimos administrando la OSI de 0.25, pero a niños mayores de 3 años, ya, a partir de los 3 años exacto, necesitamos administrarle lo que es la influenza, su dosis de 0.5 ml. ¿Sí? Vacuna de PT, le vamos a colocar su segundo refuerzo a los 4 años y su vacuna antipolioral o llamado el APO, ¿no? La cual le vamos a colocar dos gotitas por vía oral. ¿Está bien? Lo que son la temperatura, todas las vacunas se van a conservar a una temperatura de 2 a 8 grados centígras. Ahí vemos los posibles efectos que van a presentar las personas después de la vacunación, ¿no? Tenemos el esquema de vacunación para el adolescente, el adolescente también tiene que recibir sus vacunitas y tiene ahí para recibir 5, 6 vacunas, ¿no? 6 vacunas que les tenemos que administrar al adolescente. estas vacunitas tenemos ahí por ejemplo la vacuna de la BPH en la norma 141 lo normal de esta vacuna solo se administraba a niñas. Ahorita vamos a ver lo que es en varoncito, ¿no? Acá yo les he puesto una dosis de 2. ¿Por qué les he puesto una dosis de 2? Para poderles explicar más o menos. Ya no es dos dosis, ahora administramos una sola dosis por vía intramuscular, ¿ya? Dos dosis lo he colocado para poderles explicar que en la norma 141 se administraba dos dosis, la primera al contacto y la segunda a los 6 meses después de la primera, ¿no? Si se colocaba digamos en enero su primera dosis, su segunda dosis tenía que ser lo que es en junio, ¿no? Eso, ahí tendríamos que administrarlo. Eso es en base a lo que es la BPH en niñas, ¿no? Es una sola dosis a partir de los 9 años a 13 años de edad, la dosis de 0.5 ml por vía intramuscular, lo que es influencia, sí o sí va a tener que recibir todos los años una sola dosis. ¿Cuánto? 0.5 ml es por vía intramuscular. La vacuna fiebre amarilla, una dosis si no recibió cuando era o tenía 15 meses, se la podemos administrar, no hay problema, porque recuerden aquí hay un dato muy importante en lo que es vacunación, la vacunación es siempre voluntaria. ¿Por qué voluntaria? el usuario viene a buscarse, buscar que le coloquen la vacuna y en su puesto de salud siempre ha pasado eso, que hay usuarios que ustedes y ven que vienen a su establecimiento y desean que le administremos vacunas, ¿no? Nosotros no podemos tener la administración y mucho menos en lo que es fiebre amarilla, porque tal vez es una persona que va a viajar, ¿no? O va a tener exposición, estas personas hay que administrarlas y la norma técnica también está considerada que la vacuna de la fiebre amarilla va a ser solicitada para su administración previa receta médica en el caso de adultos mayores de los 60 años. A partir de los 60 años en ellos tenemos que solicitar lo que es una indicación médica. Vacuna de T va a recibir las tres dosis, la primera al contacto, la segunda los dos meses, la tercera los seis meses después de la pregunta. ¿Cuánto? La dosis de 0.5 ml es por vía intramuscular. Esa es la dosis. Luego tiene la vacuna hepatitis B. La vacuna de hepatitis B, acá sí hay un detalle, que tenemos dos dosis de 0.5 y de 1 ml. La norma nos dice bien claro que a partir de los 16 años se le va a se le va a administrar la dosis de 1 ml. Pero si el adolescente es menor de 16 años vamos a administrar hepatitis B la dosis de 0.5 ml por vía intramuscular. y la vacuna sarampión, papera y rubiola una sola dosis a los 12 17 años. Hasta esa edad vamos a poderle colocar lo que son su vacuna sarampión, papera y rubiola la dosis de 0.5 ml por vía subcutáneo. Aquí lo que les decía vamos a ver lo que es la vacunación BPH en hombres. La vacunación BPH en hombres ¿por qué le están administrando esto? Porque está comprobado que los hombres también padecen distintos tipos de cáncer. Y por ello es que nos han recomendado a los hombres administrativo licenciado. Ellos no tienen útero. Está bien. No tienen útero. Pero podemos administrar por indicación. Es lo que podemos hacer. ¿Cuánto le vamos a administrar? La dosis de 0.5 por vía intramuscular. Se lo va a administrar contra los diferentes tipos de cáncer. Por ejemplo, el hombre puede tener cáncer de pene, próstata, cáncer testicular. Y es la única manera de prevenirlo con la administración de las vacunas. A ver, me dan un minutito. Gracias, Gracias, ustedes may Gracias. Gracias. Continuamos. Vamos a tocar ahora lo que es la vacunación para el adulto. Bueno, el adulto mayor también no es en este caso adulto mayor, es un adulto joven. En este caso el adulto también tiene el derecho de recibir vacunas. A ellos también tenemos que administrar la vacuna porque sabemos bien que donde nosotros laboramos, sea en un puesto de salud, sea en un centro de salud, en esos lugares a nivel nacional no se está cobertando lo que es la vacunación, ¿no? Nos está cobertando. Es recomendable hacer esos seguimientos para poder inmunizar a toda la población porque toda la población debemos de considerarle el riesgo. No necesariamente ser adulto mayor o que tenga algún tipo de enfermedad o sea un caso especial, ¿no? Lo recomendable es que se inmunice a toda la población, se proteja a toda la población. El adulto, como les dije, tiene que recibir sus vacunitas y le vamos a colocar nosotros sus vacunas, le vamos a colocar lo que es la influenza, influenza que va a recibir sí o sí todos los años una dosis de influenza de 0.5 ml por vía intramuscular. Todos los años hay que administrar esa vacuna al adulto. Vacuna fiebre amarilla, si no recibió cuando era adolescente, la podemos colocar. Pero licenciado, si ya pues recibió cuando tenía 15 meses de nacido, ¿le puedo colocar nuevamente? Sí, le puedes colocar. No hay problema. Pero en la norma no me dice, la norma no te dice. Pero si revisamos las bibliografías de la norma técnica de inmunización, ahí nos va a dar datos muy importantes de una entidad, el Centro de Vacunología Española. ¿No? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Y el Centro de Vacunología Española, conjuntamente con la Organización Mundial de la Salud, recomiendan que les administremos cada 10 años lo que es fibra amarilla. ¿No? Y lo que son refuerzos, por ejemplo, tétanos, DT, ellos que sí requieren refuerzos, debemos de administrarlo cada 10 años. No nos dicen la norma, sí, no nos dice, pero podemos administrar. Porque las vacunas van a poder perder su barrera protectora, su protección o la posibilidad de generar inmunidad. Se debilitan. Así que vamos a tener que reforzar con los refuerzos. La vacuna contra la DT, ya la sabemos, son tres dosis que le vamos a administrar. La dosis de 0.5 ml es por vientra muscular, la primera al contacto, la segunda a los dos meses. La tercera dosis va a ser a los seis meses de la primera. No se oye. Vacuna contra la hepatitis B, le vamos a administrar tres dosis. La hepatitis B se administraba anteriormente mensual. ¿Qué significa? Que el adolescente o el adulto ya tendría sus tres dosis cumplidas en tres meses, ¿no? Ya lo había acabado. Pero ahora está cambiando su administración. ¿Por qué? No se puede administrar muy seguido el mismo tipo de vacuna. Porque estamos repotenciando muy rápidamente esa dosis. Y lo más correcto es que pase un cierto tiempo. En este caso la tercera seis meses para poder repotenciar esa dosis. De la segunda y la primera. Vacunación para la gestante. La gestante también tiene que recibir todo lo que son sus vacunitas. Además, la gestante sí de por vida, tanto gestante, adultos mayores, adultos joven, adolescentes, niños menor de cinco años, reciben influenza todos los años una dosis. No se olviden todos los años. Influenza una dosis en embarazo en cualquier etapa de la gestación. Cualquier etapa. Si la captamos hoy día, hoy día pongámoslo no hay problema. Hepatitis B. Pero antes de explicarles la hepatitis B, voy a explicarles lo que es la vacuna diphteritheta. La vacuna diphteritheta nos la administramos sí o sí a la gestante. Pero esta vacunita nosotros sabemos que nos dice que son tres dosis. Pero ¿por qué solo recomienda una sola dosis? Una sola dosis recomendamos de manera preventiva para proteger a esa gestante. Pero podemos llegar a colocarle hasta dos dosis para que luego pueda recibir su tercera de DTPA. ¿Cómo puedo hacer eso? De esta manera les voy a explicar. Imagínense que hoy día ha venido la gestante. No es gestante. Viene hoy día y detectan que está embarazada. Le hacen su prueba, todo. La refieren para que les haga el paquete en su centro de salud o la micro red. Para que le hagan el paquete completo. Y trae su resultado y detecta que sí está gestando. Le hacemos la atención de la gestante. ¿Y qué nos corresponde por paquete? Que debemos de administrarle vacuna influenza y la vacuna DT. En este caso la vacuna DT. Si la he captado hoy día y según la prueba me sale que tiene ya cuatro semanas de gestación. Me sale eso, tiene cuatro semanas. Hoy día la estoy captando. Hoy día va a ser el primer día en que yo le voy a administrar su primera dosis de DT. La segunda dosis va a ser a los dos meses porque tiene que pasar un intervalo de tiempo de ocho semanas de dosis, ¿no? A dosis. Como lo estoy colocando dentro de dos semanas, le voy a colocar su segunda dosis porque hoy día estoy colocando la primera dosis. Hoy día es dos de marzo. Entonces el dos de mayo voy a colocar la segunda dosis. Hasta ahí la gestante cuánto tiempo va a tener. Recuerden que ya tiene cuatro semanas, va a tener ya lo que hizo, doce semanas, ¿verdad? Doce semanas de gestación va a tener la gestante. Por lo tanto, en esas doce semanas le voy a administrar su segunda DT. Y de ahí me quedaría ocho semanas hasta que cumpla veinte. Cuando cumpla sus veinte semanas, puedo ya administrar su primera hepatitis y su primera DTPA. Porque la DTPA es una sola dosis. Cumple sus veinte semanas y es DTPA. Su tercera dosis. ¿La cubre como tercera a la DT? Sí, sí, la DTPA ya la cubre porque la DTPA es acelidar. Y si revisamos los compuestos que tiene, contienen los mismos compuestos. La tistotetánica toxoide contiene esos compuestos y ya estamos repotenciando. Eso va a ser ahí. Y luego lo que es hepatitis B vamos a continuarle sí o sí. La segunda al mes y la tercera a los seis meses. Que es muy probable que ya la gestante lo acabe, la tercera dosis, cuando ya haya nacido el bebé. Pero aún así la vamos a administrar, ¿no? Tenemos que proteger a la madre en este caso. Lo que es DTPA, no se olviden que esta DTPA tenemos que administrarle sí o sí a partir de las 20 semanas y se administra una dosis en cada embarazo. Si esta madre se va a embarazar cada año, cada año tendrán que administrarle lo que es la DTPA, ¿ya? Cada año. ¿Pasa esos embarazos? Sí, pasa esos embarazos que cada año se están embarazando. Nació el bebé y ya resultó que está embarazada nuevamente, ¿no? Tenemos ahí el esquema de vacunación para el adulto mayor. El esquema de vacunación para el adulto mayor, dentro de las cuales le administramos lo que es la vacuna influenza, una dosis, todos los años. Priorizamos a partir de los 60 años que le vamos a administrar. Pero si el adulto pues llega a vivir, digamos, hasta los 90, 100, 200 años, mentira que no llega hasta esa edad. Le vamos a continuar administrando hasta el día que viva. Hasta el último día de su vida vamos a administrarle lo que es influenza. No se olviden. Tenemos que administrarle igualmente su dosis de 0.5 ml por vía intramuscular. La vacuna de neumococo, tenemos que administrarle sí o sí al adulto una dosis. En el caso de los privados, se está administrando en neumococo una dosis cada 10 años. Lo que es la norma técnica de inmunización, solo está administrando una sola dosis, ¿no? Tenemos vacunación COVID, gestantes. Las gestantes también reciben sus vacunitas COVID, han estado recibiendo y tienen que seguir recibiendo vacunitas. Así que si ven ustedes a una gestante que tiene nueve semanas de gestación, recomendémosle la administración de la vacuna. Administrémosle la vacuna, que es muy importante. para poderlas proteger. ¿Cuánto le vamos a administrar? Son dos dosis de 0.3 ml por vía intramuscular. A partir de las nueve semanas a doce semanas de gestación. Este de aquí es un cuadrito. Es un pequeño cuadrito. Ustedes van a poder visualizar todas las vacunas que se les administra a lo que son el pacientito. Ahí tenemos calendario de vacunación infantil. Por ejemplo, tenemos ahí al recién nacido que le administramos BCG y hepatitis B, tanto a mayores y menores de 1500. Y la BCG ya sabemos que para poder administrar 0.05 o 0.1 ml, necesitamos lo que es el tipo de laboratorio. Otro tenemos ahí la de dos a cuatro meses que le administramos primera y segunda pentavalente, IPV, rotavirus, neumococos. Y a partir de los seis meses administramos su tercera pentavalente, su tercera IPV, una vacuna de influenza pediátrica y una vacuna de COVID pediátrico, ¿no? A los siete meses su segunda influenza y su segunda de COVID. Doce meses, igual, tercera neumococos, una SPR, su primera varicela, refuerzos anual, influenza, todo ahí estamos viendo todas las vacunitas que vamos a hacer. Y también les he puesto lo que es la vacunación incompleta. En el caso de rotavirus, en niños menores de ocho meses que tenemos para colocarle, ¿no? En neumococos, varicela, polio, en niños menores de lo que son cinco años. Hasta los cinco años tenemos las vacunas, en el caso de incompletas, ¿no? Excepto solo en rotavirus. Máximo tenemos para poner hasta los ocho meses. Posterior a los ocho meses. Pentavalente, DPT, tenemos para colocarle hasta los siete años. Menor de siete años, ¿ya? Sarampión, papel, papel antivirulamílica, debemos colocarle hasta los sesenta años como máximo. Y para administrar la antiamarílica en un mayor, ya les dije, de sesenta años, hay que solicitar siempre la receta médica. ¿Por qué? Porque el adulto mayor puede presentar problemas, puede presentar lo que es, digamos, un shock, puede hacer un shock anafiláctico, una reacción a la causa de esa vacuna, ¿no? En ellos hay que solicitar una receta. De preferencia a partir de los sesenta. Si tiene menor de sesenta años, es menor de sesenta años, podemos administrar fiedad de arruincha. Tenemos el esquema de vacunación para el personal de salud. El personal de salud también tiene que recibir sus vacunitas. ¿Pero por qué? Porque nosotros, los profesionales de la salud, ustedes, somos el equipo o el personal de primera línea que entramos en contacto directo con los pacientes portadores de cualquier tipo de enfermedad inmunoprevenible. Es por ello que debemos de administrarnos todas las vacunas, ¿no? Y nosotros, como personal de salud, debemos de dar ejemplo en todo momento. ¿Está bien? ¿Qué vacunas nos piden? Que nos administremos, que nos administremos estas siguientes vacunas. Nos piden que nos administremos hepatitis B, influenza, antiamarílica, neumococo, DT. Y estas son las vacunas que nos vamos a administrar porque en la norma de bioseguridad también nos indican, no nos dicen qué vacunas, pero nos indican que debemos tener vacunación activa. Y nosotros, como profesionales, debemos de recibir esta vacunación. Estamos obligados, pero no obligados que nos obliguen a que nos pongamos, sino obligados en proteger nuestra salud. Eso es lo que les decía, el esquema de vacunación para lo que son BCG. Lo que es vacunación BCG, como les vuelvo a repetir, tenemos ahí los prematuros, ¿no? Hepatitis B, el esquema, neumococo, IPB. La IPB, que acá ya nos dicen la normativa que colocamos, por ejemplo, colocamos a lo que era a los 2, 4 meses. Con 6 meses. Ahora, a partir del 2024, vamos a colocar a los 2, 4, 6 y 18 meses, ¿no? Vamos a colocar a esa edad. Tal vez puede hacer que ya a los 18 meses que administramos rotavirus la quitemos o pongamos a lo que son los 2 años o 3 años, ¿no? Ya se está viendo a qué fecha se va a determinar eso. Pero de que va a recibir 3 dosis 2023, van a tener que recibir, ¿no? Antipolioral, una dosis. Son dos, dos. Una dosis cuando lo ponemos a los 18 meses. La segunda dosis a los 4 años, ¿no? Influenza, sí, la vamos a colocar todos los años con paciente pediátrico. A partir de los 3 años es una dosis más, o sea, administrar 0.5. Porque recuerden que le administrábamos 0.25 cuando tenían 6 y 7 meses. La vacuna sarampión, papel y rubiola, varicela. Acá, en el caso de la varicela, la dosis nos indica que debemos de administrarle al año. Pero en el caso de que no haya recibido esa persona o no recibieron ningún tipo de vacuna de varicela en ningún lado, tenían ningún puesto, esta persona tiene hasta los 4 años para poder recibir. Puede haber casos excepcionales o para algún tipo de circunstancia que no reciba los 4. Tiene máximo hasta los 5 años para poder recibir. ¿Ya? En la DPT ya lo conocen, el nuevo ingreso de hepatitis que colocamos una dosis de 0.5 ml por vía intramuscular. ¿No? La vacunación en casos especiales. Tenemos niños casos especiales. ¿Por qué yo digo casos especiales? ¿Por qué? Tenemos pacientitos que nacen de madres con TBC, niños con TBC, pacientes que nacieron de madres con VIH-Sida o ellos, niños que son portadores de VIH-Sida, pacientes oncológicos, pacientes que reciben o realizan lo que es hemodiálisis, pacientes que están o han sido sometidos a intervenciones quirúrgicas, ¿no? Todos ellos. Aquí, por ejemplo, en ese caso de esos pacientitos especiales, le vamos a solicitar una receta médica. ¿Por qué tenemos que solicitar receta médica? Esos pacientitos para poder vacunar, para que nosotros o ustedes vacunen, tienen que pedirle un examen de laboratorio. ¿Y cuál es ese examen que se le va a pedir? Se le va a pedir un recuento linfocitario. Un recuento linfocitario que nos tiene que dar mayor a los 400 CD. Posterior a ese resultado, o mayor a 400 CD, vamos a poder administrarle lo que es cualquiera de las vacunas, pero no todas las vacunas. Ahí, si ustedes ven, en la nubecita nos dice vacunas con orden médica. Ahí tenemos OSG, rotavirus, SPR, varicella, antiamperílica, COVID, pediátricos. Para ellos, vamos a tener que pedir una receta médica si queremos administrar estos tipos de vacunas. El esquema de vacunación en ellos, las fechas, sigue siendo la misma. No cambia. No significa que porque es VIH-Sida, yo le voy a colocar a hepatitis B al mes, a los dos meses, la primera dosis al mes, la segunda, la primera dosis al contacto, la segunda al mes, y la tercera al segundo mes, tercer mes. No, no. Se va a seguir el mismo esquema actual. Se tiene que respetar el esquema de vacunación. No podemos alterar. Lo único que sí se va a ver alterado es cuando su sistema inmunológico, sus defensas bajen. Solo hay. En el caso de pacientes con TBC, niños con TBC o madres con TBC, se les va a suspender todavía la vacunación. En el caso, por ejemplo, que el niño haya nacido de una madre con TBC, ¿no? En ello, el tratamiento le vamos a dar tanto a la madre como al recién nacido. Y por lo tanto, al recién nacido yo no le voy a poder administrar BCG. Así que le voy a administrar cuando ese niño, ese recién nacido, se haya curado. Y hasta qué edad yo tengo máximo para poder administrar? Hasta los cinco años. Vacunación en condición especial. Nosotros ya conocemos lo que es la inmunización. Conocemos el esquema de vacunación. En este caso especial es un prematuro que llamamos inferior a los 37 semanas de gestación, de edad gestacional. O sea, menos de 259 días, ¿no? Ahí tenemos un pretérmino, recién nacido, menor de 37 semanas. Muy pretérmino, menor a 37. Pretérmino extremo, menor a 28 semanas. Llegan con ese edad gestacional, vivir los niños, sí llegan a vivir y viven en una incubadora, ¿no? Bajo peso al nacer, menor de 2,500 gramos. Muy bajo peso al nacer, menor de 1,500. Extremado bajo peso al nacer, por debajo de 1,000 gramos. Recibe sus vacunitas, va a recibir BSG y hepatitis B. Para poder administrar la BSG, ya les dije, en el caso de ellos, tenemos que tener en cuenta el laboratorio productor. En el laboratorio productor nos va a decir el peso. De acuerdo a ese peso, vamos a administrar. Pero si tenemos, digamos, un peso de 1,500 o igual a 1,500, tenemos que basarnos siempre a la indicación médica. Siempre hay que administrar en ese caso con indicación médica. Porque este niño es un niño pretérmino. Él es un caso especial. Y por lo tanto, nos vamos a basar o vamos a administrarle con indicación médica, ¿no? Madre con TBC. El niño que, por ejemplo, si era un niño que nació de una madre con TBC, el bebé nació con TBC, ¿qué vamos a hacer? En este niño no vamos a administrar inmediatamente BSCG, no, vamos a tener que esperar a que el niño se recupere, se sane. Pero ya a partir del año hasta los cinco años ya nos olvidamos de la dosis de 0.05 ml. Ya vamos a administrar de frente la dosis de 1 ml por vía entrada. Y tenemos hasta los cinco años exactos. Cinco años un día ya no administremos, ¿ya? Tenemos el esquema de vacunación para niños inmunocomprometidos. ¿A quiénes llamamos estos niños inmunocomprometidos? Llamamos a los niños que nacen de pacientes o pacientes inmunocomprometidos que nacen de niños de madres o padres con VIH-Sida, por ejemplo, adultos con VIH-Sida, pacientes esplenocomprometidos, pacientes con cáncer, trasplante de órgano sólido, pacientes con hemodiálisis. A esos pacientitos, a todos ellos, hay que pedirles sí o sí lo que es un examen, una indicación médica, ¿ya? Porque nosotros, recuerden, que administramos vacunas, son microorganismos muertos o atenuados, que en vez de producirle una barrera de protección, vamos a acelerar el tiempo de muerte de este paciente. ya no vamos a alargar el periodo de vida, sino vamos a hacer que la enfermedad avance y vamos a favorecer en este caso al virus que ese pacientito o la enfermedad que ya tiene, no vamos a favorecer al paciente. aquí, acá tenemos este esquema donde nos dice personas que conviven con pacientes inmunodeprimidos de acuerdo a su edad, o sea, ¿qué se trata de decir? En casa tal vez tengamos un familiar, un sobrino, un primo que es portador de VIH-Sida y nosotros no, pero vivimos en la misma casa. En el caso de nosotros que no somos portadores de esa enfermedad, vamos a recibir el esquema normal, el esquema normal que ustedes ya conocen, pero en el caso que sea un pacientito portador de VIH-Sida, a ellos sí vamos a tener que administrarle estas vacunas, lo que es DPT, pentavalente, hepatitis B, hepatitis A, neumococco, influenza, pero esas vacunas van a ser colocados de acuerdo al esquema de vacunación que conocemos. Ellos no tienen un esquema especial, es el mismo esquema, lo único que se les restringe son algunas vacunas, ¿no? Pacientes portadores de cáncer, en ellos son pacientes que debemos de tener mucho cuidado. y en todo momento les digo a manera de recomendación que todos ustedes apliquen siempre lo que es la bioseguridad y tengan mucho cuidado en administrar las vacunas en el caso de los pacientes portadores de VIH-Sida. tengan mucho cuidado de manipular las agujas, las jeringas, porque un descuido suyo se puede realizar un accidente, pueden pinchar y se pueden contagiar de esa enfermedad, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado en estos pacientitos con cáncer, hay que tener también cuidado, ellos son pacientes inmunodeprimibles y pacientes sensibles, ¿por qué sensibles? Porque a ellos el solamente introducirle la aguja puede ser el fin de su existencia, les duele demasiado, ¿no? eso hay que tener mucho cuidado. Vacunación en paciente con cáncer, no dice vacunación en paciente con cáncer, la familia o personas cercanas que cohabitan con el niño o paciente o adulto oncológico, se recomienda que tengan un esquema de vacunación completa, evitando ser portadores de la enfermedad. Hay que seguir el esquema de vacunación completo y ¿cuál es ese esquema? Este de acá. Este es el esquema para esos pacientitos de casos especiales, por ejemplo, paciente oncolomatológico, tenemos ahí todas las edades de cualquier edad menor de 5 años, mayores de 5 años, adolescentes, adultos, adultos mayores, van a recibir DTP, polio, DT, polio, hepatitis B, HIV, neumococo, influenza, ¿no? Todas las dosis que se le va a administrar, piedra amarilla, todas esas vacunas vamos a seguir de acuerdo a la indicación. Hay que administrarles a esos pacientitos de acuerdo a indicación médica. no le estén administrando sin previa indicación médica. ¿Está bien? Administren siempre con eso. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, hasta ahí pueden hacer sus preguntas a través de chat que con gusto voy a responder. A ver, alguna pregunta para poder continuar, alguna duda. ¿Alguna duda? Gracias. Una pregunta, alguna duda. ¿Alguna duda? Bueno, parece que no hay ninguna pregunta. Vamos a continuar. en lo que es la vacunación, continuamos en casos especiales, en pacientitos que ustedes van a ver que hay, que tienen o han recibido órganos o han recibido algún trasplante de órgano por más que sea médula, ósea, todo ello. Solicitemos, no se olviden lo que es uno, van a solicitar su examen. Un recuento linfocitario, todos, en el caso de ellos, cuando son intervenidos quirúrgicamente, inmediatamente no continuemos su esquema, no administremos de manera inmediata lo que es vacunación. No, lo que tenemos que hacer es darle el tiempo de seis meses a los pacientes intervenidos quirúrgicamente por trasplante de órganos. Vamos a hacer eso. Hay que esperar lo que son seis meses para poder administrar sus vacunas, ¿no? tenemos un esquema de vacunación para lo que es el pacientito con VIH SIDA, adultos con VIH SIDA, esos pacientes con VIH SIDA, como les dije, también reciben sus vacunitas y qué vacunas van a recibir ellos, reciben vacunas hepatitis B, influenza, diphteria, tétanos, esas vacunitas reciben ellos, ¿no? ¿Cuáles son? Por ejemplo, acá tenemos el esquema de vacunación para ellos, reciben DT, diphteria, tétanos, que lo conocemos, su dosis es de 0.5 ml, siguen recibiendo las tres dosis, la primera es al contacto, es el día cero, la segunda es a los dos meses, la tercera es a los seis meses, después de la primera y vamos a indicar un refuerzo cada diez años en ellos, ¿ya? La hepatitis B, tres dosis, ya sabemos la dosis que tenemos que administrar, es de 40 UG, pero son tres dosis, ¿dónde encuentro esa 40 UG? En la misma vacuna, la vacuna ahí nos dice de cuántos UG son unidades que hablamos, ¿no? las dosis son de tres dosis, igualito el mismo esquema, pero acá sí hay un pequeño esquema, una pequeña modificación, no es como el esquema adulto normal que le administramos a los seis meses, ¿no? La primera dosis la administramos al contacto, la segunda dosis al mes, la tercera, los dos meses de la primera, porque en ellos sí necesitamos repotenciar, es un virus muy fuerte, así que necesitamos repotenciar en ellos esas dosis. Influenza, sí, no nos olvidemos que sí o sí tiene que recibir eso, cada año le vamos a tener que administrar una dosis, ¿ya? Neumococo, 0.5 ml por vía intramuscular, aquí tenemos lo que es el esquema de vacunación para lo que es el adulto, perdón, la vacuna de la abuela del mono. Nosotros hemos visto estas vacunas para abuela del mono. Algunos establecimientos no lo tendrán y no lo tienen tampoco. Estos solo van a tener hospitales acá en Lima o algunos hospitales a nivel nacional lo tienen. ¿Por qué lo tienen? Lo tienen porque en su lugar y la zona donde ellos están, en ese lugar, hay lo que es casos reportados de viruela, ¿no? Es por ello que se está contando con esa vacuna. y esta vacunita de la viruela, ustedes se preguntarán ¿qué marca es o qué vacuna es? Es la vacuna del mismo señor que hemos hablado, la vacuna de Edward Jenner, de él es esa vacuna, sigue llevando su nombre, ¿no? ¿Qué vacuna es? Marca Jenner, no se olviden, esa es la vacuna, Jenner, ¿Sí? Pero en esta vacuna viruela vamos a administrar dos dosis que se le va a administrar al paciente. ¿Qué dosis? Le vamos a administrar la primera dosis va a ser de 0.1 ml que se le va a administrar por vía intradérmica la segunda en el dorso del antebrazo y la segunda dosis le vamos a administrar de 0.5 ml en el músculo deltoides por vía subcutánea. Recuerden, son dos dosis que le vamos a poner, la primera al contacto, la segunda es a los 28 días después de la primera. O sea, su primera dosis va a ser al contacto que le voy a colocar de 0.1 ml en el dorso del antebrazo izquierdo por vía intradérmica y la segunda dosis a los 28 días de 0.5 ml por vía subcutánea en el músculo deltoides. Y esto solo se está administrando lo que es para adultos mayores de 18 años, ¿no? hasta los 60 años. No se administra más de los 60 años esta vacuna. No hay vacunas para menores de 18 años. No hay esa vacuna, ¿no? y otra vacunita que tenemos ahí es la vacuna de la COVID. La valente que estamos colocando, ¿no? Hoy en día ya están colocando vivalente, que esta vivalente están colocando para los pacientes que tienen ya su cuarta dosis. Hoy en día anteriormente pedían que pase cuatro meses después de la cuarta. Pero ahora ya podemos administrar a los dos meses de haber tenido la cuarta dosis, ¿no? Después de que tenemos la cuarta dosis, pasaron dos meses, ya nos podemos colocar la vivalente, la cual esta vacuna vivalente colocamos a partir ya de los 18 años, ya están recomendándolo colocarla, el Ministerio de Salud ha puesto eso, le vamos a colocar lo que es de 0.3 cc por vientre muscular en el músculo deltoides en el basto externo, ¿no? Y esta vacunita colocamos ahora sí o sí a partir de los dos meses de la cuarta dosis. Y va a ser colocada esta vacuna por las diferentes cepas del COVID-19 más las cepas del Ómicron, ¿no? esas cepas contra esas cepas se está administrando la bivalente o la del refuerzo la del refuerzo bivalente no es una quinta dosis que nos están administrando solo están administrando refuerzo refuerzos de cuáles de las primeras cuatro vacunas que nos están colocando ya y también colocamos a personas mayores de sesenta años aquí les he puesto un pequeño lo que son los diez pasos en lo que es administración de medicamentos pero que nosotros también aplicamos estos diez pasos en la administración de la vacuna tenemos ahí siempre uno nos dice medicamento correcto en este caso de nosotros será la vacuna correcta el dos dosis correcta que tenemos que saber las dosis que puede ser de 0.5 0.1 ml 0.3 dos gotitas ¿no? la vía de administración las vacunas administramos por vía intradérmica vía subcutaña vía intramuscular vía oral no estamos administrando vía oftálmica no hay administración vía endovenosa no hay administración rectal no hay esas vías de administración ¿no? la hora correcta más que nada es la fecha correcta que le va a tocar al paciente ¿no? paciente correcto yo no puedo colocar las vacunitas de un niño de dos meses a un niño de un año cada uno de ellos tiene su vacunación de acuerdo a su edad a su esquema de vacunación la dilución correcta hay que utilizar el diluyente adecuado si le voy a colocar a un niño lo que es fiebre amarilla tiene 15 meses yo no puedo utilizar un diluyente de SPR para diluir esa vacuna de fiebre amarilla tengo que utilizar sí o sí el diluyente correcto ¿otro tipo de diluyente puedo utilizar? no su propio diluyente informar al paciente vamos a tener que informar siempre al paciente de todos los procedimientos a realizarse tal vez vamos a realizar administración de un inyectable de una vacuna intramuscular en este caso influenza es un adulto tengo que decirle que se le vacuna ¿qué vacuna se le va a colocar? ¿cuánto es la dosis? ¿cuáles son los efectos que va a tener posterior a la vacunación ¿no? las recomendaciones que tiene que tener ese paciente ¿no? velocidad de perfusión el tiempo de perfusión no debe exceder más de los 20 segundos recuerden que también las vacunas son fotosensibles son sensibles a la luz ¿no? es por ello que debemos de administrar de acuerdo en un tiempo de 20 segundos registro de administración todo tenemos que registrar en la historia clínica todo lo que se haga con el paciente registrar en la historia clínica ¿qué vacuna se le ha colocado? el lote de la vacuna ¿no? eso hay que colocar ¿qué cantidad se le ha colocado? es muy importante ¿no? ¿no? y el seguimiento post vacunación el seguimiento post vacunación que le tenemos que hacer sí o sí al paciente porque hoy en día no se ha estado haciendo seguimientos no han hecho seguimientos no hay detectados casos de SAVIS se ha dejado de reportar lo que son los casos de SAVIS ¿no? ¿por qué se ha dejado de reportar esta vulván? debemos de reportar siempre lo que son casos es SAVIS posterior a la vacunación hay que hacerle su seguimiento hay que hacer su seguimiento a esos pacientitos porque nosotros no sabemos después de haberle vacunado cuáles son las reacciones que está presentando tal vez está presentando un mesabi yo le he dejado de su casa ¿no? y está muy mal tengo que saber cuáles son los efectos que le ha producido sus reacciones si es un esabi tengo que identificar el tipo de esabi si es un esabi leve moderado o si es un esabi severo si es leve moderado puedo tratar localmente en el establecimiento pero si es severo requiere inmediatamente lo que es hospitalización de este pacientito ¿no? y eso sería todo no sé si tengan alguna pregunta alguna duda pueden hacer sus preguntas a través del chat que con gusto también les voy a responder no sé si me ha dicho tal vez si no ¿Alguna pregunta, alguna duda? Gracias. Bueno, parece que no hay más preguntas, todo está claro. Vamos a dar entonces por finalizado, pero antes comunicarles que tenemos una segunda charla sobre lo que es el manejo de la cadena de frío que se va a realizar también el día 4, el día sábado 4, a la misma hora. Quedan todos invitados. Nos vemos el próximo sábado. Que tengan muy buenas noches y conmigo sería hasta el día sábado. Muchas gracias. Cuídense.